No vienes a todos. 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 La vida sin tu punto vale de nada. En este poco a poco la mirada. En este poco la que está la vida de gracia. La que es tu vida enseñándose a vivir. En cuanto a tu mentira por lo que quieres engañar. De frío, de calentas, tu ruido no gritarás. No vienes a todos. 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 como se hace en baño el frío se calienta y el frío se lo volve para mi cara no olvides detrás no olvides de morir ya los cuerpos quieran ser el final desde la atmósfera no olvides detrás no olvides de morir ya Que vienes en el final ¡Esta no te da!